¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me inspira? Que aquí realmente encuentro amigas, amigas que tienen la misma pasión que yo, la misma, realmente este deporte a mí me ha abierto muchas puertas, yo jugué en los Estados Unidos dos años por este deporte, me dieron la oportunidad de cumplir mis sueños de estudiar dos años afuera y no cualquier deporte lo daría. ¡Suscríbete al canal! No hay nada mejor que familia, la verdad, hemos jugado desde que somos chiquitas juntas, conozco a varias, son mis hermanas, mi familia y es una experiencia que ningún otro deporte individual o el gimnasio me daría. Para mí la parte más difícil es el bateo tal vez, requiere mucha técnica, timing, hay muy buenos pitchers y la parte más bonita es poder hacer una buena jugada en el fielder, digamos para mí que yo soy fielder, ganar un partido todas juntas y saber que cada quien puso su granito de arena para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!